Atención a esta noticia porque es que el gobierno de Sánchez es que se tambalea. Ojo que con la coalición se lleva fatal. Yolanda Díaz está fuera de sitio. Tiene a Izquierda Unida en rebelión. Tiene a Compromiso en rebelión. Y el Partido Socialista no la tiene en cuenta para nada. Es un monigote directamente. Es un monigote con una nariz apremiada, suculenta, o como ustedes quieran decirlo. Dice la noticia, Yolanda Díaz anuncia una reunión inmediata de seguimiento del pacto de la coalición con el PSOE. ¿Y por qué quiere una reunión inmediata del pacto de la coalición del PSOE, señor Dalmón? ¿Por qué piensa usted? Bueno, yo me estaba acordando y por hacer una pequeña chanza y no por denos tan trascendental es el soneto de Quevedo. Era ser un hombre a una nariz pegada. Nosotros que somos muy quevedianos. Esto era ser un tucán a un pico pegado. Pero evidentemente lo que se ha creado, el engendro que se ha pretendido crear por parte de la señorita Yolanda Díaz es que lo hemos dictaminado. No era más que un bluff con dinero. Un bluff que iba a caer. Ha caído en las elecciones gallegas. Su feudo subsistió malamente con un diputado en las elecciones vascas. Y en las elecciones catalanas ha faltado muy poquito para que cayera. Pero en definitiva lo importante no es que cayera Yolanda. Es que el cómputo general de Yolanda, de precisamente la CUP y el resto. Pero entre ellos Yolanda en común y la CUP han descendido también muchísimo junto a Esquerra Republicana. Ojalá no existieran. Repito, ojalá no existieran. Pero yo creo que esto va a ir a menos en la medida que se va a fagocitar precisamente todo esto. ¿Por qué? Porque la izquierda no es nada más que simplemente hechos superficiales. Y quiero retomar una gran cita que decía me cago en la verdad de la izquierda porque no es una verdad sino un cuidado producto de laboratorio. Busquen la cita porque es de uno de los grandes insignes literatos que ha tenido España en el siglo XX. Busquen la cita porque es de todos los días.